cuando lo he visto me ha hecho tantísima gracia es que no puedo voy descalzo me faltan unas crocs también te lo digo es una gordita chupetona de putísimo manual mira como corre es que no puedo quien lo ha hecho lo he puesto en twitter lo he retuiteado lo tenéis en twitter lo tenéis en twitter que no me lo sé el nombre de memoria a ver a ver ahora la animación de curo y tal es que no la he visto hace un montón que no veo las cinemáticas pero quiero verlas no me miren debajo de la falda se me portan los tatuajes no puedo curo que tal está flipando no puedo te lo juro no tenéis cuello como en la vida real como hablo japonés como hablo japonés de ver naruto pero bueno que se me ve la pinga está bugueante un poco es la v1 esto tiene se puede mejorar esto hace ese ruido cuando la desembay es que no puedo no puedo tengo que ver la cinemática es que no puedo mira esa barba ojo la parte de la nariz y la boca está muy bien hecha la barba de aquí abajo parece que me la han pegado así con un poquito de pegamento pero la parte de la boca y la nariz está muy bien hecha es increíble hay fallos de iluminación hay un poco pero es es una cosa pero monstruosa que te calles juro que quiero que me corten el brazo tío te quieres callar muro por dios me faltan unas crocs de verdad pero por lo demás mira como corro mira como corro que quiero verme peleando que no me he visto peleando todavía suena feo la hitbox es la misma o es más grande me ha llamado gordo de una manera así muy bonita la hitbox es la misma no te preocupes la skin no modifica la hitbox tranquilo no puedo te lo juro es que es una cosa es que no puedo no no te me calmas eh crack te me calmas curo que le voy a poner del puto a ver relajate espera que desenvaino a ver si me sale desenvaina cada vez que desenvaino joder no puedo me va a dar es que me va a dar es que no puedo jugar así yo como es que no puedo ahora jugar así vale vale da igual cortame la mano venga no mi brazo de pajas se me ve el brazo lo que me ha dicho vale podemos saltar esta y ahora podemos ver esta es que ni me acuerdo de como de como son las cinemáticas te lo juro con el micro es que no puedo eh te lo juro por dios es que no puedo me va a pegar un putísimo derrame cerebral es que no puedo me ha puesto el tatuaje bien además que me pasa en la mano tengo la mano podrida tengo la mano podrida tengo la textura de la mano podrida no puede ser eh me ha puesto un pie en la mano a ver si lo puedo hacer a tiempo también porque ahora sacan la espada vale casi pero no no llego eh no me desgancho soy super ágil pero es que no me puedo concentrar te lo juro es que no puedo concentrarme o sea no puedo no puedo no puedo pelear contra los bosses así tío yendo al mercadona claro por eso digo me faltan me faltan unas crocs eh si no me la voy a quitar esta skin o sea me sacaré la no hit con esta skin lo que pasa es que me voy a tener que acostumbrar porque es que no puedo me desconcentra muchísimo como podréis entender es que me puedo hacer la runa entera tardo una hora en pasarme el juego tío me van a reventar porque no me puedo concentrar pero bueno que me han dado ya ya pero tengo que tirar de partidas guardadas es que no no puedo pegase el putísimo cantazo mírame tío 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 claro soy como el protagonista de un animu porque pegó el cantazo de esa manera bueno puedo quitar esto lo de el hit counter lo puedo quitar pues total estamos jugando aquí y ya me han dado o sea que da igual y aparte es que no me puedo concentrar ¿sabes? aquí esto se ve mira mira la mano llevo las fallas tú llevo el brazo prostético llevo las fallas ahí que acaba de pasar una vez más no me puedo concentrar ¿pero tú te crees que me puedo concentrar? me estoy viendo a mí pegando katanazos claramente no puedo jugar bien si ya me cuesta jugar de normal no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como me agarro, eh ¡Qué ágil soy! Es una piñaza Esto es una autobiografía ¡Suscríbete! Está basado en hechos reales Todo esto Lo he dicho muy rápido esto de pasarme el juego entero Me da toda la puta pereza Que esto tarde Pero es que me ha hecho mucha gracia Cuando me encontré con Orochimaru en el examen No, 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 no Claro, esto es de las prácticas de biología Fue así también No hay nada moderado debajo de la falda No parece Lo mejor es la gente que vaya entrando ahora Que no sabe ni siquiera Porque lo he puesto en Twitter y tal Pero es que si ni siquiera lo sabes Te tiene que pegar un putísimo derrame De repente ver esto ¿Cómo me va a poner Giogu, joder? Pues no tengo que estar concentrado Para pelear contra este tío Claro, ponte en la pared Como a mí me gusta En la puta En la putísima peor esquina Del nivel Vete a tomar por el culo Vete a tomar por el culo, tío Hay que ser hijo de la gran puta Me estoy concentrando en no morir Al menos Y poder pasarme esto rápido Aunque me den Me da igual Venga, rápido No creo que pueda hacer una nodeza así O sea, la no hit me la sacaré Pero tendré que practicar Pero es que ahora mismo estoy Que no puedo Es que me estoy viendo yo Pegando saltos por ahí Es que no puedo No me puedo concentrar Lo más mínimo Mira como me atravieso Los pies, classic Vamos a jugar con la skin No, no, sí Voy a jugar con esta skin Pero me la acabo de poner Que no me puedo concentrar, tío Que me hace mucha gracia Ahora vamos a pelear con el toro ¿Sabes? Puta, es que estoy concentrado Como para poder hacerme Es que qué va, tío Sí, esto es full España Lo que va a pasar ahora Con el toro Es típico de España Vamos Es verdad Tendría que poner el doblaje en español Para las cinemáticas Tendría un poco más de sentido, ¿no? Tengo que salir del juego Para poner el doblaje en español Qué porte, ¿eh? Puedo ponerlo Aquí no creo, ¿no? ¿Tengo que salir totalmente fuera, o qué? Vale, voy a descansar aquí Es que hace que no lo juego en español Este juego No puedo, ¿eh? Cuando me ha llegado el email Me ha hecho tanta gracia Eh, idioma Ahora veremos la cinemática Cuando suba Genichiro Supongo, ¿no? Ahí tenemos una cinemática Ok Ok No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y se acabó la pelea. Llevo calzoncillos. No, no tengo nada. No tengo pito. Muy triste, ¿eh? Oh, qué guapo el doblaje. El enemigo sigue vivo. Venga, que hay todo el Mikiri, gracias. La cinemática de arriba de Genichiro sí que tiene que molar. Ahora la vamos a ver. Pero cómo voy a pelear contra Genichiro, tío. Si es que no me puedo concentrar. Es que no dejo de verme a mí mismo pegando katanazos. Es que no puedo. No. 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 Como clipea esa falda, ¿eh? Cuidado. No. No. vamos a hacer el truco de la ventana y la pelea con Genichiro a ver la cinemática de Genichiro que es que ni me acuerdo de cómo es la cinemática coño, no está la tabla porque no puedo jugar, tío que me acaban de dar la puta skin esta, no me puedo concentrar que me han golpeado 200 veces, no me he muerto todavía, pero vamos cuando me como un kebab hago la postura esa a ver cómo aparezco ¿cómo es la cinemática? es que no me acuerdo os lo pido, descendiente celestial aceptadme en el juramento inmortal Genichiro, para mí es Genichiro vuestra victoria no significa nada puma, espérate que aparezco él arriesgará su vida por llevarme a casa pues él es mi shinobi ¿soy yo? ¿dónde estoy? ¡ahí estoy! mi señor, he venido a poder es increíble solo ¿ha llevado? espera eso suena cuando abro la katana cuidado vaya pechitos golosos que tengo también te digo como peleo es que no puedo concentrarme es que no puedo mi shinobi salgo yo es que no puedo que no puedo Genichiro que no me puedo concentrar que te calles tonto también te digo soy buenísimo me puedo estar riendo pero sigo siendo muy bueno ¡haha! ¡ah! Hijo puta Vale Soy bastante bueno Las cosas como son Ay, he pasado la cinemática Por costumbre, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Uy, ahí sí que he hecho un block mal, ¿ves? Uh Hola, fuera Qué fácil es Sekiro, por cierto Primera vez que juego Bastante fácil, ¿eh? Cómo voy, ¿eh? Cómo voy, ¿eh? Kuro, crack Cómo lo he puesto, ¿eh? No, si te voy a poner del puto revés en un rato Dios, es que no me acuerdo nada de las cinemáticas, ¿eh? Es que no puedo A esta tierra A Sina Lo es todo para mí Por ella Sacrificaría a la humanidad Resurrección No puedo, ¿eh? Hasta luego Es que no sé si hay más cosas de cinemática o no Al final hay otra que va a ser guay, supongo ¿Qué hago? ¿Me paso el juego entero o no? Tío, que son las 10 De las 10 y 20 La del búho y la del final No, pero no voy a hacer No sé pelear contra el búho No he practicado eso, tío En mi no hit No pelear contra el búho A ver, puedo tirar un save Y nos vamos directamente al final A ver, me puedo también pasar ¿Cuánto me queda para hacerme? Ahora me paso el juego en 45 minutos Más o menos A partir de aquí creo que son 45 minutos Y me lo paso Hay cinemática en la espada mortal Vale, la espada mortal Tiene que estar guapa La cinemática esa Unas cervecitas Es que me he tomado un litrito de cerveza ya O sea, este streaming lo he empezado con un litro de cerveza encima Aparte de la skill, claro En los monos también hay cinemática Joder, es que nunca sé cuándo hay cinemática Las salto todas, tío ¿Te imaginas que tengo hitbox en las orejitas? Ya está, esto es toda la conversación que vamos a tener Ya no tenemos ninguna conversación más hasta el final Que los hits dan igual Que estoy jugando para que veáis la skin Vamos a Roberto ahora No me he muerto todavía, eh Lo cual ya está bastante bien No tiene una voz como muy normal Este putísimo ser del averno Bueno, aquí Bueno, aquí Con el COVID Hasta luego Que no estoy vacunado del todo todavía Hombre, claro, tengo que usar esta skin ahora ¿Qué voy a hacer? Además, quiero hacerme la no hit con esto Y tener que presentarla Y que alguien del team hitless Tenga que ver esta skin Y esta rune entera Y valorar mi Valorar lo que he hecho, ¿sabes? Eso me hace extra gracia Me ha visto de atrás Pero creo que da igual Creo Da igual, vamos a ir a saco, eh O sea Me voy a pasar esto Si me muero Tiro de saves y lo que sea, eh Que vamos a jugar a putísimo saco aquí Me la voy a pasar Porque ya hemos empezado Y os apetece Y ya está Eh, vamos Si voy descalzo, tío Bueno, para practicar mucho no me sirve Porque me estoy partiendo la polla Y todo el rollo No me he muerto todavía Ya estoy flipando De no haberme muerto, sinceramente Teniendo en cuenta La gracia que me está haciendo Falta una Scrox Sí, esto es la V1 Igual la V2 tiene Crox Ahora estoy bastante wet Porque ha salido del agua Este ascensor es la polla Porque se acerca mucho la cámara Vais a poder disfrutar Súper cerca Estos son los petardos Que parece que tengo lepera en el brazo Me ha puesto el maquillaje y todo, tío Es increíble No voy a poder hacerme a Roberto, eh Me va a dar seguro, tío Ah No sé Ah No se me caen los cascos, ¿eh? Soy super gamer. Jugaría con los cascos estos, con los que llevo puestos, con estos. Pero es que son bluetooth y están puestos en el móvil, tío. O sea, están enlazados con el móvil. ¿Puedo hacer él? Que siempre lo digo cuando los mato a estos. Bueno, Roberto me va a poner del puto revés. Porque estoy atontado ahora mismo y no puedo jugar. ¿Qué más necesito? Ah, sí. La super viagra. He fallado ya, perfecto. Joder, que dentro eres, coño. Bueno, he hecho un block mal, pero me vale. A tu casa. ¡Roberto! Vaya hostia, se pega, ¿eh? Venga, venga, que ahora tenemos cinemática. Solo quiero ver las cinemáticas. Bueno, esto no es una speedrun, ¿eh? La speedrun es mucho más rápida. Esta run te lo pasas en una hora y poco. Yo me lo paso en una hora y algo. En una hora y diez, creo que dice la nodez. Aquí hay cinemática, ¿no? Cuando pillo esto ahora. Con la cinemática se ve más. O sea, tarda mucho más. Si salta a cinemáticas es una hora y diez. Una hora y cinco. Mira qué pechitos. Incipientes. Tersos. Tiernos. Golosos. Aquí ya no pasa nada, ¿no? Esto ya puedo saltarlo porque será luego para la espada. Bueno, los que os habéis pasado el juego y no hayáis visto cómo se pasan estos... Los que no hayáis visto cómo se pasan los monos ahora. Porque habrá mucha gente que no habrá visto la run, supongo, nunca. Ahora hay cinemática cuando pillo la espada mortal. Vamos a hacer una cosa en el cuidado. Lo pillo vapeas, ¿vale? Es algo que hace rara de poner música. Lo vamos a hacer, pero... Lo único que querían era ocultarte. Pero el destino tiene otros planes. Cerrar los ojos. No puedo cerrar los ojos. No puedo. Cerramos en el Santa Santoro. No puedo con los tatuajes, te lo juro. Mi viaje a Japón de 2013. Espera, espera. Que ahora me da la espada, tú. ¿Qué buscáis en este lugar? Busco la espada mortal. ¿Conocéis la espada que no se puede desenvainar? Sí. Ah, porque te mueres cuando la desenvainas, pero luego revives, porque tú no te puedes morir. Gordita chupetona. Aquí me muero, eh. Cuidado. Si estáis preparado, podéis contemplar la espada. ¿Quién para culear? Es que no puedo, te lo juro. Es que no puedo, tío. Cuando jugué a Sonic. Cuando jugué al Sonic 2016 ese. No, 2006. Me faltó el... ¿Verdad? Me faltó eso, el desenvainar, eh. Pido disculpas, pido perdón, eh. Cuando sale Sillson. ¿Cómo? 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 No, 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 no. ¿Cuál es la siguiente cinemática? Ya nos vamos al final para ver la cinemática. Tío, que no puedo hacerme el pistola así, el mono y todo eso. Que no puedo pensar así. Cuando hablas con Búho. O sea, cuando ya decides el final. O sea, ya la siguiente cinemática es básicamente el final del juego. Pero bueno, curo. Cuánto polvo. Pero qué manera es esto de hablar a... A tu waifu. Me flipa no haberme muerto todavía jugando con esta puta skin. Que es que no me puedo tomar en serio nada. Como salto, eh. ¿Vosotros que pensabais que no era alguien ágil? ¿Cómo estoy desmontando vuestras fantasías, eh? Pues luego en Twitter, ¿quién lo hizo? ¿Lo he puesto en Twitter? ¿Sí lo he retuiteado? Mira eso. Mira qué porte. Se viene el puente. Pido perdón, eh. Que ya va a esperar agarrarme a esa de ahí. Pero nunca me sale, tío. El agarre. Otro con la broma de si la hitbox es más grande. ¿Le damos un aplauso? ¿Y le dejamos que se vaya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes que apurar para agarrarte un montón aquí o te pueden disparar. Eso es la no hit, eh. O sea, no hablo de... En una partida normal da igual. Pero en la no hit tienes que apurar un montonazo. ¿Va a disparar el puto random ese? Se viene el disparo random, eh. ¿Se viene? ¿Se viene? No ha disparado. No ha disparado, eh. Hay un tío que dispara aquí sin venir a cuento el 95% de las veces. Pero a veces no le apetece disparar. Mala señal, eh. Mala señal. Uy. Voy a saco, me sudo la polla. Hasta luego. ¿Cuánto tiempo llevan aquí estos libros? Que te calles, curo, que eres muy pesado. Me puedo morir perfectamente, eh. En esta pelea. Si me muero tiraré de saves. Y lo vemos entero, el juego. Ahí he fallado, por ejemplo. ¿Puedo tirar eso? ¿Puedo hacer el resto de la pelea igual? Me vale, me vale, me vale, me vale. Si no me mata, me vale. Me vale, continuamos. Lo que no me quiero es tener que cargar partidas y puedo evitarlo. Cúrate. Cúrate. Supongo que me curaré en el punto de guardado. No hace falta curarme ahora, ¿no? Uy. Ahí no. Ahí no. Me curo en el siguiente, hombre. Ah, le he llegado. Le he llegado. Me flipa no haberme muerto todavía, te lo juro Me flipa Como concepto Soy yo literal, ¿eh? Ay, joder Así voy a comprar al Mercadona, tío Ahí le estoy diciendo que se suscriba con Twitch Prime Voy a estar haciendo caso Va directo, ¿eh? Me está simpeando, claro Uy El pistolas Qué pereza me da esta pelea Ve, la barba hace cosas raras con la iluminación Pero está bastante bien Está bastante bien Por favor, una pelea limpia y que salga bonita, tío Una pelea limpia y que salga bonita Claro, es por mi ausencia de cuello el tema de la barba Con salto en la pared Como me gusta ese salto en la pared Como me gusta ese salto en la pared Como me gusta Hasta que me den Bueno Eso es cierto Pero ¿Me han dado? No Pues hasta que no me den No existe Esto es cuando voy a comprar KFC ¿Me han dado la pared? Voy a copiar totalmente lo que hace Rada De poner música aquí Pero es que Es que se precia hacerlo He pillado el monocular ¿Cómo puedo acercarlo más? ¿Se puede acercar más? ¿Alguien sabe cómo se puede acercar más? Sé que se puede, pero no sé cómo Nadie lo sabe, tío Vale, vale, vale Es que la situación se precia, o sea Te lo bebes y acaba el juego Claro Voy contigo, Pipo Es que ¿Cómo no puedo hacer esto en esta run? Específicamente en esta ¿Cómo no puedo hacerlo? ¿Cómo no puedo hacerlo en esta run? Ya está Es una broma Nos hemos reído todos He matado el meme, literalmente ¿Veis cómo he matado al meme, literalmente? ¿Lo habéis pillado? Y pues está muerto Definitivamente Esta vez No quiero Subiros el hype Pero se viene la Se viene la monja, ¿vale? Sé que habrá gente que no la ha visto Esta vez supongo de verdad Porque supongo que habrá más gente Que por las mañanas Habrá gente que no habrá visto la monja Bueno No necesitas el gachín para nada No necesitas invisibilidad aquí ¿Qué es la monja? Ahora lo entenderás Seguro que lo dices De broma Pero Te voy a ir a pillar ceniza Monja, mono y pelea final Y hemos terminado Y todavía no he muerto Pero me va a matar el mono O la pelea final Define monja Se llama monja Uy Si haces la nodez La tienes que subir a algún lado Ya la he hecho la nodez La tengo subida a mi canal No la he enviado Para que me la certifiquen Porque me suda la polla Me da igual Yo ya sé que la he hecho Con tres hits Ya, pero es una nodez Una nodez es que no te mueres Una no hit es otra cosa Y una no damage es otra cosa Diferente No, la no hit sí la enviaré Pero la nodez Me da igual Nunca pensé que me haría Una run conmigo mismo Pero bueno Ese es el mundo En el que vivimos hoy día Se viene la monja Por favor Presten atención Ahora es cuando lo hago mal Y se acabó la monja Creo que os haya gustado Esta increíble batalla Una batalla bastante increíble Casi hago mal el salto Tienen mucho margen De todas maneras Que sí Ahora habéis vuelto Todos del baño Que sí Me fui un momento al baño Cada puto día lo mismo Cada día lo mismo ¿Sabéis lo que es Cada día lo mismo? ¿Cómo sois capaces De destruir cualquier cosa Instantáneamente? ¿Alguien hizo la broma? ¿La primera vez? ¿Y ya no hay vuelta atrás? Cada puta vez lo mismo Pues nos vamos a por la lanza Mono y pelea final Y se acabó Me va a matar el mono Seguro ¿Qué PB lleva? Mi PB es 3 Lo he hecho 3 veces ya El PB3 Y la no-death También la he hecho ya Esta run no Aquí he hecho un montón de blocks Y cosas mal Pero bueno Bastante bien estoy jugando Teniendo en cuenta las circunstancias Va borracho No Me he bebido un litro de cerveza Antes de empezar Pero vamos Borracho no voy Ay le he dado a último ídolo conectado Tiene que haber dado al otro Para ir a que me le instale Nos queda la última cinemática Ya Temas cinemáticas Nos queda ver una La del final No altera nada Del personaje No modifica La hitbox De ninguna manera Las skins no modifican nada Coño se va a venir una run después Que son las 11 de la noche Y ni he cenado ni nada Pero bueno Pero bueno Instálame en mi brazo gamer La lanza Que la necesito Que te calles A ver como se ve la lanza Madre La llevo instalada en mi brazo gamer Bueno Vamos a hacer la pelea Contra el mono Esto puede salir Muy mal Pero muy Muy mal Además me da una pereza Esta pelea Vamos a hacer la pelea Ahora empieza la pelea De verdad Esto es Esto es la prank previa Me vas a dar buen RNG En esta puta run de mierda En serio Todavía la tenía Creo Vamos a dar buen Jesus Y empezamos a hacer King Tak Adelante Si Quhr Adelante Adelante Digital Acabe Adelante Adelante ¡Suscríbete al canal! Tiene cojones, tío. RNG perfecto, tío. Tiene cojones que me dé RNG perfecto en esta puta run que es de mí. Es una tontería, tío. Tiene huevos. Y luego juego por las mañanas, intento hacer la puta no hit y el pavo me tiro aquí 10 minutos dando vueltas. Tiene cojones, tío. Pues pelea final. De momento no me he muerto. Déjate los cojones. Es que te tienes que reír. Si es que no me queda otra. ¿Por qué él tarda tanto en bajar la postura? A mí me baja súper rápida. ¿Yo, dices? Porque hago parries. No me pueden romper nunca la postura si haces parries perfectos todo el rato. Que es parte de la... La de él es por la lanza. Si te refieres a la de él es por el tema de usar la lanza. Viajar. Pues vamos al final del juego. Hay una cinemática al principio y al final. Vale. Cuando hablas con el búho supongo que hay cinemática, ¿no? ¿Qué pereza? Sí, me he subido el daño. Y después de matar a Emma. Vale. 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 Como hemos salido, ¿eh? No sé si está ahí, pero bueno. Me voy a tomar esto. No. Vale. Vale. Pues pelea final. Hemos llegado. Me acuerdo de vos. Oí sobre vuestra muerte, pero aquí estáis. ¿Qué andáis tramando, búho? ¿Qué hijoputa es el búho, eh? ¿Tramando? Jamás haría algo así. Mi señor, debo pediros que me acompañéis. Este viejo búho solo tiene un deseo. Proteger al descendiente celestial de los que anhelan su preciada sangre. Está muy bien hecho el doblaje, ¿eh? Y bien. El acervo del dragón también nos ha seducido. En ese caso no hay más que hablar. Podéis marchar. Lo haría mi señor, pero... Estas vistas me fascinan. Me gustaría contemplarlas un poco más. Me iré en cuanto me sacie. Ahora ya puedo saltar esto porque luego es la conversación que tengo yo con él, ¿no? Bueno, si ya termina esto. Lo he puesto en español por este pedazo. Chequea esta skin. Chequea esta piel. Soy pequeño, ¿eh? Soy muy petit. Pensé que habías muerto aquella noche. El descendiente celestial me trajo de vuelta. Eso es. ¿Qué? El descendiente celestial. La sangre... Bueno, que sí. Sí, esto da igual. O sea, la cinemática la podemos ver, pero esto da igual. Me va a hacer gamer. Oficialmente. Menos de ti, hijo mío. Con esto... Nuestro dominio supremo... Con esto. Y me da una tarjeta con 5.000 V-Babs. V-Babs de esos. Nos visita... Alguien turbador. Pero enfrentarse a la hija del difunto Lord Doggen... Sería... Una afrenta grave. Míralo. Qué perro, ¿eh? Una desgracia. Vaya, vaya. No está mal. Así me llamaban en la ESO. No puedo con los tatuajes. Mira qué pose. Tú mira qué escena. Tú mira esta escena. Es lo que se agita en vuestro interior. Por tanto... Debeis ser destruidos. No puedo pelear. Es que me va a matar, tío. Ataca muy rápido. Es que no puedo. ¿Dónde está? Un rojo. Bueno, fócus. ¿Qué coño pasa? Que no nos estamos chocando, tío Vaya puta pelea, te lo juro Vaya pelea de anormales Le estoy haciendo 2-1, sí Que da igual, me vale Se murió Vaya pelea de mierda que acabo de hacer, eh Jesus ¿Cómo me va a poner el viejo ahora? Vaya close-up, eh No he pestañeado en toda mi vida Está muerta Los tatuajes es que son un toque ¿Los tatuajes son un toque? Creo que... Os mataré antes de que os convirtáis En Shura La pared Uh Era una nodez hasta ahora, eh Hasta ahora era una nodez perfecta, tío No tenía que haber corrido La verdad ¿Qué le ha pasado? No, hombre Si ya me la he sacado la nodez Qué perro, eh Qué perro, eh Y se acabó Por un golpe Me habría hecho la nodez con la puta skin esta, tío Qué pena, eh La pelea final no cuenta La nodez empieza después de esa pelea No tenía que ser Me rozó No pasa nada, hombre Si ya la he hecho Y se acabó el juego Tardó mucho Pero La espera ha valido la pena Qué mal, no sé A pesar De su edad Pocos pueden vencer a Isshin Lo dice este que tiene 400 años también, ¿sabes? No esperaba menos De los míos Qué perro este también Cuando te ha traicionado, ¿sabes? Ahora nuestro camino está despejado Asshin El Ministerio del Interior Todo el país Está al alcance de nuestra mano Me imagino que te está hablando Y tú estás escuchando música Toma Te la hice, perro Lo primero que se ven Son unas orejitas de gato ¿Cómo? Mira esa mano Que es un pie Esa mano podrida Mira los tatuajes Y se escucha esto Eso es lo que escucha Cuando hago así con la espada Y acaba el juego Mira cómo me está subiendo el fuego Los soldados Y civiles muertos Se contaron por millares Hubo muy pocos supervivientes Pues ya estaría Ya está Hemos visto la skin Tenéis en Twitter Está que le he hecho retweet Para que veáis Quién lo ha hecho Y ya está Nos hemos reído Yo me voy a ir a tomar por culo Que son las 11 Me lo he pasado Así que Ha salido bien la runa Al final Nos hemos reído Ha sido rápida Ha salido bien fresquita Si se puede descargar Preguntárselo Al que lo ha hecho Ya lo dirá él Igual lo sube A la página esa Ah ya está Pues mira Pues si la podéis poner No sé Vale pues Yo me voy Gracias a todos Como siempre Y mañana más Y Con suerte mejor Adiós